María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes ¿Cómo sigue el muchacho, Justa? Ay, pues con la boca hinchada Es infeliz el hermano de Mecho, un día me lo va a matar Tú acórralos de aquí, ¿no? Yo ya le dije a don Manuel Es el papá, ¿no? Vamos a ver qué hace Buenos días Esa se va a un trabajito ¿Ya vio lo pintada que va? Ay, qué horror Si esa viene, que oiga de pie la lectura del testamento Pero mamá Es una intrusa No le reconozco ningún derecho Es más, si viene sola no la dejo entrar en la casa ¿A quién no dejas entrar, mamá? ¿Ya puso en el auto todo lo que le indiqué? Oiga, Nick ¿Así estoy bien para ir a esa casa? Mmm, un poquito exagerada, pero bien, miren, exactamente como Santiago del Olmo hubiera querido Oiga, ¿y no me irán a sacar las tiras del pellejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te importan? Pues, no La doña no me importa, pero Jorge Luis Es que él era mi cuate Y no me gustaría que me criticara Y le cayera peor de lo que hoy le caigo Bueno, no te preocupes por eso Vámonos que ya estamos sobre la hora Acaba de llegar el licenciado Portales Está estacionando su coche ¿Cordelio? Recíbalo usted Sí, señora Y usted, Adolfo, esté pendiente por si lo necesito Sí, señora Ponte junto a mí Jorge Luis Levántate ¡Levántate! Y pórtate con dignidad Ay, mamá, estoy muy nerviosa ¿Y cómo crees que estoy yo? Más que nada por ti Temo que Santiago nos haya despojado de todo En el supuesto caso que sí, señor No me rendiré nunca Pasen por aquí, por favor Compórtate, niña Compórtate Coloquen eso allí Buenos días Buenos días, licenciado Portales Buenos días Les presento a la señora María Mercedes Muñoz Viuda de Del Olvo Mucho gusto Digna Mi sobrino Santiago, que nosotras sepamos No se casó nunca Siéntense, por favor, licenciado Esa es la mesa Tú ahí, Jorge Luis Es el lugar que te corresponde ¿No le ofrecen una silla a la señora? ¿Cuál señora? No hace falta, licenciado Usted reviene aquí paradita Siéntese aquí No No, a mí me da igual Le ruego que se siente Señora Señora, no Señorita Y para que lo sepas Y para que lo sepas Vine porque el licenciado me dijo Que les convenía a todos ustedes Que yo viniera Que si no, no me hubieran visto ni el polvo Y no me quiero sentar Porque cuando terminen con esta payasada Me pinto de colores de aquí para siempre Si lo desea Puede irse ahora mismo Señorita Nadie la invitó Señora Le ruego me permita dar cumplimiento A la última voluntad de Santiago del Olvo Es mi abogado, licenciado Robles Quiero que esté presente Por si no entiendo algo Hay problemas Gracias Gracias Gracias